Música Buen día, mi nombre es Pablo Andrés Carmono Botero, soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y maquice en Educación con énfasis en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Medellín. Actualmente soy docente de básica primaria en institución educativa José Euselio Caro del barrio Aranjuez. Mi propuesta para hoy es el origami modular como herramienta para la enseñanza de la geometría. Bien, básicamente para el grado cuarto y quinto de básica primaria. Vamos a trabajar en el tema de los polieros platónicos. Los polieros platónicos reciben su nombre en honor al filósofo griego Platón, quien fue el que inicialmente los estudió y los nombró a cada uno de ellos. Tenemos entonces cinco polieros platónicos. Tenemos el hexahedro o tubo, tenemos el tetahedro, tenemos el octahedro, el icosaedro y el dodecaedro. Los polieros platónicos son figuras geométricas regulares. ¿Qué quiere decir regulares? Que todos sus lados son iguales. Aquí tenemos todos estos son cuadrados, todos estos son triángulos. Todos los de esta figura son pentágonos. Triángulos en el octahedro también son triángulos. La propuesta para hoy es construir el hexahedro, o sea, el cubo, utilizando el origami modular. Lo vamos a construir y vamos a identificar las características de esta figura geométrica y vamos a calcular algunos de sus conceptos geométricos básicos. Entonces, la invitación es para empezar a trabajar en la construcción del hexahedro. Bueno, para la construcción del hexahedro en origami vamos a utilizar seis hojas cuadradas. Las hojas cuadradas pueden ser en papel blodo, en papel de cuaderno, estas son en hojas iris. No importa, lo importante es que sean seis hojas cuadradas del mismo tamaño. El tamaño que les sugiero es 20 centímetros por 20 centímetros, ¿sí? Necesitamos entonces seis hojas de ese mismo tamaño. Tengo la morada, la verde, la negra, la ropa, la amarilla y la azul. El origami modular consiste en la técnica de hacer un módulo repetido y después unir todos los módulos para formar una figura más compleja. Entonces, les voy a explicar cómo doblar uno de los módulos del hexahedro y lo que hagamos con este módulo lo tenemos que repetir con las otras cinco hojas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la hoja cuadrada y la vamos a doblar a la mitad. Marcamos bien el pliegue y abrimos. Como vemos, nos quedó dividida la hoja en dos partes. Vamos a coger una de las partes y todo este módulo superior lo voy a llevar a toda la línea del centro. Al pliegue que se me marcó en todo el centro del agua. Y marcamos nuevamente el pliegue. Vamos a repetir lo mismo con la otra mitad. La vamos a llevar a todo el centro del agua. Y marcamos el pliegue. Nos queda esta forma. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta a toda la pieza. Y vamos a coger y, como vemos, en todo el centro se me marca un pliegue. Vamos a coger todo este borde y lo vamos a llevar a ese al centro. Pero, al mismo tiempo, vamos a ir sacando la pestaña que está por debajo. Es muy fácil. Saco el pliegue de abajo y llevo todo el borde al centro. Y marco el pliegue. Luego vamos a repetir lo mismo por el otro lado. Saco la pestaña de abajo. Y todo este borde lo voy a llevar al centro de la pieza. Y marco el pliegue. Y nos va a quedar en esta forma. ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar como cuando plegamos a los cintos de papel. Entonces, lo que hacemos es. Este bordecito superior lo voy a llevar a que coincida con toda la línea del centro del diagonal. Lo voy a mostrar. Lo plegamos, marcamos el pliegue. Y por todo el centro. Lo mismo lo voy a repetir con las otras puntas. Marco la del lado izquierdo. Y la del lado derecho. Y nos va a quedar así. Lo mismo hago en las otras dos. Marco el pliegue del lado derecho. Marco el pliegue del lado izquierdo. Y nos va a quedar en esta forma. Muy bien. Vamos a tener en cuenta el siguiente paso. Es muy fácil. Como vemos, aquí se nos marca una línea horizontal. Vamos a coger esa línea horizontal y va a ser la guía para el siguiente pliegue. Por toda esa línea, vamos a doblar la figura hacia abajo. Y nos debe quedar aquí en dos puntas. Acá. Y marcamos con fuerza el pliegue. Podemos utilizar la uña del dedo pulgada. Podemos utilizar un lapicero, una regla. Y en el otro lado, hacemos lo mismo. Acá en toda esta línea horizontal, marcamos el pliegue. Lo marcamos con fuerza. Nos va a quedar el módulo en esta posición, en esta forma. Ya como si fuera una vez. Este es el módulo. Como les digo, estos mismos pasos los tengo que repetir con los otros cinco módulos. Con las otras cinco hojas. Aquí ya tengo entonces los seis módulos plegados. Con las seis hojas que teníamos desde el inicio. Les recuerdo que cada hoja es de 20 centímetros como medida sugerida. Pero lo podemos hacer de 10, de 15. Como les quede más fácil, recortar las hojas. ¿Listo? A continuación les voy a explicar cómo unir los módulos para que nos quede nuestro hexaedro ya listo. Vamos a analizar lo siguiente. Entonces, tengo un módulo que en la parte superior tiene acá una hendidura, como un bolsillito. ¿Sí? Cada módulo tiene lo mismo al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Sí? Vamos a coger otra pieza y vemos que tiene unas pestañas a los lados. Y en otro lado no tiene absolutamente nada. Lo que hacemos es que una de las pestañas la vamos a introducir en el inicio de nuestro módulo. Nos va a quedar así. Vamos a hacer lo mismo con otro módulo. Vamos a coger la pestaña y la vamos a introducir en la hendidura. Nos va a quedar de esta forma. Este proceso es repetitivo con los siguientes módulos. Entonces, la pestaña de esta roja se mete en la hendidura de esta amarilla, en esta forma. Y la pestaña de la amarilla se introduce en el módulo que le corresponde. En esta morada y esta hendidura, esta pestaña de la amarilla la vamos a introducir en la hendidura de esta roja. Vamos a hacer lo mismo con otro módulo. Vamos a introducir la pestaña de la roja en la de la azul. Y la pestaña de la azul en la hendidura de la verde. La pestaña de la azul en la hendidura de la morada. Nuestro cubo, vemos que ya va quedando más cerrado. No necesitamos pegamento. Esa es una de las condiciones del origami módulo, que no se requiere pegamento para formar las figuras completas. La pestaña de la morada la introducimos en la hendidura de la negra. La pestaña de la verde en la hendidura de la negra. Y ya para finalizar, entonces, introducimos las pestañas de la negra. Esta pestaña en la azul. Y esta pestaña en la maridura. Como ya tenemos construido nuestro hexaedro, o cubo en origami, vamos a utilizar esta figura geométrica, este poliedro platónico, para identificar dentro de la geometría las características de esta figura. Vamos a identificar el número de caras, el número de vértices y el número de pistas. Y vamos a identificar algunos conceptos geométricos, como el área lateral, el área total y el volumen de esta figura. Vamos a ir explicando uno por uno, despacio, para que todos lo podamos entender. Vamos a iniciar entonces con las características. Las caras. Las caras del hexaedro es cuántas caras tiene esta figura. Las caras son las superficies en cada uno de los lados. Entonces, como podemos observar, tenemos una. Las podemos identificar con los colores para que nos quede mucho más fácil. La morada, una. La negra, dos. La verde, tres. La ropa, cuatro. La azul, cinco. Y la amarilla, seis. Entonces, este hexaedro tiene seis caras. Los vértices. Los vértices son lo que podemos denominar las puntas. Las puntas de nuestro hexaedro. Entonces, vemos que el hexaedro tiene una, dos, tres, cuatro. Tenemos estas cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tiene ocho vértices. Muy bien. Y ahora vamos a identificar las aristas. Las aristas son las que podemos denominar como los bordes. ¿Sí? Esas son muy importantes. Vamos a identificarlas. Una. Dos. Tres. Cuatro. La parte superior tenemos cuatro aristas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nos quedan faltando las de los lados. Nueve. Diez. Once. Y doce. Tiene doce aristas. Muy bien. Como conceptos geométricos. Entonces les decía que tenemos estos tres para identificar y calcular en el hexaedro. El área lateral, que es cuánto mide la superficie de uno, uno de los lados. El área total es la medida de todos los lados del hexaedro. Y el volumen es el espacio que ocupa la figura como tal. Entonces, vamos a ir calculando cada uno de ellos con unas fórmulas matemáticas muy simples. El área lateral la vamos a calcular con la fórmula de A a la 2. El área total lo vamos a calcular A a la 2 por 6. Y el volumen lo vamos a identificar con A a la 3. ¿Sí? Esas son las fórmulas matemáticas para identificar esos conceptos. Para identificar estos conceptos es muy importante identificar qué es A. A es la medida de una de las aristas. O sea, uno de los cortes que mencionamos y identificamos ahora dentro de las características. Entonces, A es igual. Fácil. Entonces, cogemos una regla y vamos a medir cuánto mide una de las aristas de nuestro hexaedro. Y como vemos, cogemos la regla desde el número 0 y medimos hasta el número 10. O sea que la arista, todo el borde de nuestro hexaedro mide 10 centímetros. Esa es la medida de la arista. Esa es la medida de A. ¿Listo? Lo que ya tenemos que hacer entonces es reemplazar esta medida de 10 centímetros en cada una de las fórmulas matemáticas para identificar cada uno de los conceptos. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Muy bien. Habíamos entonces dicho que íbamos a identificar los conceptos geométricos de hexaedro que construimos. Y vamos a iniciar entonces con el área lateral. La fórmula del área lateral entonces tenemos que AL es igual a A al 2. ¿Y qué es A? Es la medida de la arista que ya identificamos que era 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar esa A. A área lateral es igual a los 10 centímetros elevado a la 2. ¿Qué quiere decir 10 centímetros elevado a la 2? Como cuando hacemos potenciación. Esto quiere decir que AL es igual a 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Y cuánto es 10 centímetros por 10 centímetros? AL es igual a 100 centímetros cuadrados. Esta es el área lateral de nuestro hexaedro. En conclusión, la superficie de uno de los lados mide 100 centímetros cuadrados del hexaedro que construimos o no gasto de 20 centímetros. Vamos a calcular entonces el área total. El área total, entonces la fórmula que tenemos es AT, vamos a hacer aquí mejor, AT es igual a A a la 2 por 6. A a la 2 ya le identificamos que es el área lateral, o sea, 100 centímetros. Y 6, ¿por qué 6? Porque el hexaedro cuando identificamos las características, recordemos que, identificamos que tiene 6 caras. 6 caras. Entonces, hacemos el proceso que es AT es igual, hacemos el reemplazo de A a la 2 que ya le identificamos que es 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Y esta medida la vamos a multiplicar por 6, por el número de caras. Entonces, vamos a obtener muy fácil el área total. Área total es igual a 6 por 1, 6. Y agregamos los dos ceros. Quiere decir que el área total es 100 centímetros, perdón, 600 centímetros cuadrados. Muy bien. Conclusión del área total. Quiere decir que la superficie de todos los lados del hexaedro que construimos, en total tiene 600 centímetros cuadrados. Vamos a calcular entonces ya el volumen. Volumen del hexaedro es P es igual a A a la 3. Fácil. Ya identificamos la A, la medida de la A, que son 10 centímetros. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esa A por los 10 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que resolver esa potenciación. Volumen es igual a 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Si hacemos el proceso de esta multiplicación, nos vamos a encontrar con lo siguiente. 10 por 10 centímetros por 100 centímetros. Y 100 por 10, 1000. Quiere decir que el resultado del volumen son 1000 centímetros cúbicos. Esa es la respuesta del volumen de nuestro hexaedro. Ahí identificamos entonces las características y los tres conceptos básicos del exagero Características, entonces recolhemos Caras, seis caras Vértices, ocho vértices que son las puntas Y las aristas Identificamos que tiene doce aristas Que son los bordesillos Como conceptos geométricos entonces El área total de este exagero es 100 centímetros cuadrados El área total son 600 centímetros cuadrados Y el volumen, el volumen de este exagero son 1000 centímetros cuadrados Muy bien, les propongo el siguiente reto Vamos a hacer una predicción Póngase la siguiente pregunta ¿Cuál sería la medida del área lateral? El área total Y el volumen de un exagero construido en orina bimodular Con hojas cuadradas de 16 centímetros Si usted se preguntara, ¿cómo vamos a hacer esa predicción? Es muy sencillo Recordemos que La base para calcular el área lateral El área total Y el volumen de nuestro exagero Utilizamos la medida De la arista Que la calculamos Con la regla Obtuvimos aristas de 10 centímetros Entonces Con hojas De 20 centímetros Logramos aristas De 10 centímetros La pregunta entonces sería Con hojas De 16 centímetros De De cuánto sería Las aristas Tenemos que Identificar Que Con hojas de 20 Logramos la mitad De la medida Logramos 10 centímetros Entonces Con hojas De 16 centímetros Vamos a obtener La mitad De la medida O sea Esa es la tarea De diapreto Que les queda a ustedes Vamos a hacer El cálculo De estas aristas Y con las Fórmulas matemáticas Que Identificamos Ahora Vamos a Calcular El área lateral El área total Y el volumen Reclasando Esta medida En las diferentes Fórmulas matemáticas Que explicamos Ahora Para Validar Esa predicción Que hicimos Lo que tenemos Que hacer al final Es volver a Construir El hexahedro Pero ya no Con hojas De 20 centímetros Sino con hojas De 16 centímetros Utilizando el mismo Proceso Construimos Nuestro hexahedro Con hojas De 16 centímetros Y vamos luego A medir Con una regla Cuánto es la medida De una de las aristas A ver si nos dio Esta misma medida Si nos dio La misma medida Quiere decir Que el cálculo Que logramos predecir El área lateral El área total Y el volumen Es el correcto Muchas gracias Gracias por ver si nos dio